¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Fallece Juan Manuel Gañoso, ex concursante de La Voz México. Amigos de Noticias, lamentablemente le quitan la vida a esta gran estrella por impactos de bala cuando conducía su auto. Fue interceptado por unos delincuentes. Se sabe que Juan Manuel Gañoso fue hallado sin vida dentro de su auto en la localidad de donde era originario. Amigos, se sabe que una tragedia que ha enlutado al mundo del entretenimiento, en especial a México. El cantante originario de San Pedro, de Tlachichilco, fue hallado muerto, dicen a esos de la noche del día martes 11 de enero. Exactamente a las 20 horas, estamos hablando 8 pm. Se sabe que fue uno de los cantantes que se presentó en su edición del año 2020. Y aunque no consiguió formar parte de ninguno de los equipos, Belinda, María, José, Ricardo Montaner y Cristian Nodal aplaudieron su talento. Hoy, esa voz se ha apagado. Ustedes pueden buscar Amigos de Noticias en las redes en YouTube, como Juan Manuel Cañoso. Ahí se ve él cantando en la voz de México. Se sabe que fueron varios impactos de balas. Los primeros informes indican que el automóvil que conducía el vocalista y representante del mariachi Santa Rosa, se encontraba en las inmediaciones de una cancha de fútbol de su localidad. También nosotros, parte de este canal, expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, paz a su alma. Más adelante, les tendremos más información al respecto de lo que esté sucediendo. Bueno, Amigos de Noticias, yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Valeu! ¡Gracias!